Si a Loíza o a Anny Glam les ofrecieran buen dinero para entrar a Badabun, ¿lo harían? ¿Cuántas veces se han peleado entre todas? Ha hecho acciones que me han hecho molestar y que si le... como que digo... ¿A los cuántos años dieron su primer beso los tres? ¡Hola, Timo! ¿Qué? ¿Pero cómo están? ¿Cómo se lo han pasado? ¿Qué tal haces? ¿Cómo va su vida? Chicas, es de primera aparición con mi cambio de luz. ¡Ella es tío! ¡Anny Albina! ¡La mía! Comentí en qué pedo no. Comenten qué pedo, qué pedo para Anny si les gusta, sí, si no les gusta, a mí la verdad me encanta. A mí sí me gusta. ¿De qué, güerita? Te ves mejor, güey. La más producida, ¿verdad? Te ves más producida. Y también los billetes, vayas. Y eso que sí es. Déjenos saber si les gusta el cambio de look de Anny en los comentarios y Anny los va a estar leyendo y nosotros también. También apodos para, pues, ¿por qué no vengarnos de cara? Apoditos para... Pues yo le tengo a Albina, pero siento que no es suficiente, ¿no? La cabeza de jama. Muereja, muereja. Hasta el ojo de color. ¡Tenemos otro invitado! ¡Otra! 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 ¡Ganador de un premio en TV Miao! ¡Mi hijo es una estrella! ¿Quién diría que tenía tanto talento? Ok, vamos a ignorar a Octavio L. ¿Quiere salir aquí en el video? ¿Quiere feliz con su peluche? La verdad es que tenemos unas lámparas nuevas y si lo bajamos las va a romper. Y si lo metemos en su jaulita, va a llorar, va a llorar. Entonces tiene que estar aquí, así que... ¡Ay! ¡Qué agresividad, Octavio! Ustedes lo ven como una jerita de lo que... ¡Y el Octavio! Chicas, dejando a un lado a Octavio, el día de hoy traemos un video algo nuevo. Creo que es el primero de preguntas aquí en el canal, ¿no? ¡Fair, sí! Nuevas acciones de canal, ¿no? Es el primero en el canal. Son preguntas de todo, extremas, cómodas, de todo, ¿no? Ok, depende también de los perfiles. Por ejemplo, yo pedí en mi Instagram que me hicieran preguntas. Ani también pidió en su Instagram y a mí me están preguntando de qué. ¿Quién se enoja más? Y el Ani le están preguntando de qué. ¿Con cuántos hombres siguen? ¡Ay, ya sí! Se van a lo extremo. Se van a lo extremo, se exceden. Locha, tú hiciste la dinámica, ¿verdad? Sí, no. Sí. Es que la Locha siempre pone atención a la dinámica. A la Locha le dice... Locha, se publicó un video del Team Oz. Le da su iPop. Y apenas va a poner su iPop del primer video. Del primer video, imagínate. Bueno, pues vamos a comenzar con las preguntas. Las preguntas nos van a hacer quién. Nada más. Y nada menos qué. ¡Nosotros! Bueno, Mariana, es de mi casa. Ya tengo acá otras, ¿verdad? Vamos a hacer todo. Ok, amigos. Vamos a comenzar con este video. Marito, Marito. Empieza con las preguntas. ¿Fuerte o leer? Vámonos con todo. Con todo y a mi modo. Respondemos a las tres. Le voy a estar haciendo después. Si fueran por 24 horas el sexo opuesto, ¿qué es lo que harían? Ok, si fuera hombre por 24 horas, pues... Lo primero que haría si fuera hombre, yo creo que me fuera al baño y viera cómo es mi cuerpo. De hombre. Hiciera pipí. Hiciera pipí. Hiciera pipí. Hiciera pipí también para ver qué onda, cómo se hace pipí siendo hombre y a gusto parada. ¿Y tú? Pues yo en la mañana me levantaría, me alisara el cabello, me maquillara, me fuera de cómplice en la mañana, en la tarde me fuera a tomar fotos de kinakzo y anoche de **** de un ****. Aprovechar a 24 horas. Perdón este día. Estaba con la marina que sí. Ah, yo también, yo quiero estar bien así. Es que a ellas no les importaría ser hombre, pero a mí sí me gustaría mucho ser 24 horas mujer. Si a Loíza o a Aniglam les ofrecieran buen dinero para entrar a Badabun, ¿lo harían? Yo no. Yo tampoco, obviamente. Yo menos porque, o sea, es mi hermana, o sea, no la abandonaría. ¿Y tú? O sea, tú eres su amigo, pero... Bueno, chicas, pues yo obviamente jamás traicionaría a la persona que me ha brindado mucho apoyo, ¿saben cómo? Además de que yo tampoco vivo en Tijuana, chicas, y estoy súper a gusto ahorita con el Team Oz. Quiero decir que no es nada en contra de Badabun porque los en TV las conocimos, ¿verdad? Estamos trabajando con ellas y todas son buenísima onda. Estábamos echando el chisme. Estábamos echando el chisme ahí en ese sitio. Empezó hasta Tijuana. ¡Mua, Badabun! Si a ti fuera hetero, ¿a qué hermana vos besaría y por qué no? Bueno, pues yo creo que besaría a Keniaón porque está más grande de hoy. Es una niña, ¡qué pedo! Sí, 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 sí. Siempre nos apresenta como que nos besamos, chicas, pero nunca nos hemos besado bien. Nunca, jamás nos hemos besado. Ni nos besaremos. Es todo de broma. Es todo de broma. Aunque a Lani le gusta y me quiere besar. Es que hay gente que la gusta. ¡Ay, ve! ¡Ay, ve! ¡Lo siento que te gusta, ve! ¿Haran un bro sin Oz? Contestando a la pregunta sin nada, le hacemos la respuesta a Kenia Oz. ¿Por qué a mí? Porque yo no sé qué contestar. Yo no voy a pagar nada. ¿Lo viste vos? No, yo tampoco. Bueno, chicas, es que cuando yo llegué con mi cambio de look, aquí había como una junta aquí arriba, estaba con el Jesús Caballero, que es el que no sé qué. Jesús Caballero es la persona que afina mis voces, hace los arreglos y así. Cuando se llega a necesitar que yo voy a desafinar una nota y así, entonces él acomoda y así, que eso es súper normal, todos los artistas lo hacen. Continuemos. Pues resulta que cuando yo llegué con mi cambio de look, él estaba aquí, como que estaban hablando algo de Rose, porque me preguntó, ¿y tú cantas? Yo le dije, ¿por qué? Me dijo que porque va a haber un rock, va a haber una canción. Pues no, no canto, chicas, porque la verdad me dijo, con toda sinceridad, ¿cantas o no cantas? Porque nosotros no somos muy de arreglar voces, o sea, si cantas, pues cantas, si no, ni cómo hacerle chiquita. Entonces yo siento que yo rapeo, yo soy más como bikini. Entonces yo rapeo. Es que eso es la de la de Superbar. De�나. Entonces yo rapeoaría ¿verdad? Pero yo no canto nunca antes. Está muy rellendo. Amazing. Pero si ustedes quieren un rose, no les va a salir nada fácil, no va a ser sencillo. La locha. Se va a ventar unas tres lloradas cada que vayamos al estudio. Es que es muy de pena, canta bonita, pero le da pena. La verdad, no sabemos si cuando lleguemos al millón haremos una canción o un rose, pero hemos pensado hacerles algo especial. Pero el que va a venir algo al millón va a ver. Para ver el mío. Y que no haya nada. ¿Tendrán nuevo integrante en el team? Pueden traer un que lo saben. Porque ustedes si no saben, Ani ya fue y se cambió el nombre. El nombre. Y ya es. Ani Lampoz. Ani Lampoz. Entonces yo creo que sí, pero tiene que ser alguien cercano a nosotros, alguien de confianza. Como yo no soy dueña del team, yo no puedo opinar, yo soy como una invitada. La manager tiene que decidir. O sea, no es decisión mía. Yo creo que sería como decisión de todos, yo creo, ¿no? Ajá, decisión de todos. La comodidad para nosotros y para ustedes. Ustedes quisieran un nuevo integrante en el team. Exactamente. Vayan a tejer a la mano. Pero tengan en cuenta que tienen que ser alguien cercano a nosotras, ¿no? Para que todo sea como que la misma vibra y eso. O sea, no puede entrar una persona que como que de un día para otro no la conozcamos y nomás así como ella vente y nos vamos a tener como que química. Y comenten quién quisieran que fueran el próximo integrante, ¿no? Ok, next. ¿Cuántas veces se han peleado entre todas? No sé. No, miren, estoy declarando. Yo con Ani nunca me he peleado. O sea, es como de... Eterra. Ajá, leve. Pero con Ini un... Es que es normal porque somos hermanas. Es que es diferente. Aquí como hay... O sea, somos hermanas. Es como de que me quitaste esto, me enojo, le digo a mi mamá. Es porque le contaste eso, maldita, vas a ver. O sea, nos hemos peleado las greñas, literal. Y hasta una vez me me dio la cabeza de chiquita. Y ya lo pueden... Y con Ani nunca me he peleado. Mas sí me he sentido porque soy una persona muy sentimental. O te ha molestado. Ha hecho acciones que me han hecho molestar y que sí como que digo... Es una cara de reguñado. Vas a ver, amiga, vas a ver. Pero nunca nos hemos peleado fuerte, pero yo con ella... Siempre nos arreglamos. Te amo, te adoro. Porque nosotras somos muy de que si está pasando algo como este que... Que está pasando, ¿verdad? Arreglan las cosas. Sí, ya. Estoy hablando. Nosotras nos dejamos en la mesa y ponemos las cartas sobre la mesa. Exactamente. Por eso es que seguimos unidas. Te viste bien hipócrita. Te viste la gracia. Next. ¿Kelia nunca se ha puesto celosa a Ani Lam cuando se acerca a Mariana o algo? No. No. Para empezar, nunca se acerca. Y cuando se acerca es para decir... A pelear. Pinche gorda. Siempre se están peleando, pero se te cura. Cuerpo bonito y pura rasgue. Cuerpo. La bola hierve. Y también hacemos postes. Se supo. Se supo. ¿Cómo me dice Candace? A mi me dice Candace. No, yo nunca me acerco a Marito porque huele bien... Pero te huelen las **** a ti. Todavía no. Ya, acá también tiene. Y ya será. Límpiame esto todo. Con esto. Seguro que no es Ani. No, es que no se mueve. ¿Cuántos años dieron su primer beso los tres? Bueno, primer beso oficial. O sea, para mí un beso no es como que un beso de piquito. Cuenta bien. Cuenta bien. Cuenta bien. El primer beso de Ani fue con una chica. Ah, sí. Les voy a contar esto. Pero para mí la verdad, un beso de piquito no es como que un beso. No cuenta con un beso. Mi primer beso de besar, besar, besar bien fue el segundo de prepa con un hombre. Pero mi primer beso sí es como si un primer beso que yo haya querido dar el beso y que la persona me haya querido dar el beso sin que nadie nos montara. Fue con una chica, chica. Cuando yo estaba confundida. Cuando jugaba a futbol. Me gustaba una muchacha y en la alberca yo le di un beso. Yo, o sea, beso, beso, beso bien no porque como decimos la piquito. Como en la mitad de primeros, de secundaria. Miran dos. Ay, yo a finales de segundo de secundaria. Ya que sí, papá, esto estaba asustrada. Todas mis amigas ya habían dado beso. Pero fue bien. No. Dijimos que así no fue. Yo creo que también fue los 17. Para que dejabas el diálogo en la cama. Para que dejabas el diálogo en la cama. ¿Quién fue a los 15? Me escucharon. Ya sé, ¿ahí también, no había atrás? Ay, ¿ahí también, no había atrás? Para que dejabas el diálogo en la cama. Mira, los kid's choice of war todo el team. Pero esta vez con los demás. Yo creo que refiriéndose a los demás, se refieren a Ana, que fue la que faltó. O el paulo. Yo creo que también pienso que al Mayito, porque el Mayito no salió como en la suerte oficial. pero el Maguito sí fue, él fue de hecho quien tomó la foto nada más que separaban al talento y al manager de Mariana pasó por acá con la prensa y nosotros nos quedamos como ahí, pero el año pasado el Maguito sí entró conmigo en la fombra, viene acá. Pero estáis respondidos, el Mario cuando dijeron manager acá y ¿cómo se dice? y talento, y talento para acá, el Maguito hizo y se fue para allá y el Mario con las chicas, que nos vayan a votar por los chicas y por la genia O. Sí, aquí abajo les vamos dejando los links, no se les olviden, bueno, nosotros sí por él. Yo no, pero apoyando. Apoyando, el próximo año, el próximo año, el próximo año, yo estoy en Gómico, youtuber favorito. Yo estoy en Revelación Dillard. ¿Qué tan cierto es que zorrito youtubero saldrá en el Rogue 2.0? Los amo. ¿Quién dio el spoiler? ¿Quién dio el spoiler, amigo? ¿Quién está dándole el spoiler? Tenemos una soplona. Una soplona aquí, a ver esto. No, se me hace. Tú eres la soplona. Se me hace la gente que dijo porque se estaba defendiendo. Yo me acuerdo que era algo así y dijo algo del Rogue. O sea, Mar, tenemos una soplona, no me engaña. No, pero si quieren saber eso, pues tendrán que esperar. Espérense. Esto tiene muchas sorpresas. Muchas sorpresas habrán. No estoy diciendo ni que sí, que no. Podría ser. Podría ser. Solo puedo decir que se van a volver a cagar. Se van. Se supone. Bien satiagrán. Ok, hay varios viajes, pero para mí. Y tenemos un viaje programado si es que a Loíza le llegan a dar la visa para ir a los parques de Disney. Pero, o sea, los viajes que dijo Kenny o de ella sí es que los viajes de ella son de trabajo. Sí, yo voy de trabajo. Pero estas sí son vacaciones, vacaciones. O sea, estamos rezando, por favor, si alguien que trabaja en el viaje. Allá fue la aduana. No nos vamos a quedar a vivir, nomás la niña va a entrar a grabar y nos vamos a regresar. Así es. O sea, no, de verdad sí queremos ir de vacaciones a Estados Unidos a grabar muchísimo, muchísimo contenido. Porque, aparte también van a ser mis 15, o sea, como yo no quise 15, pero yo quería ir. Ella quiere un viaje. Aprovechamos para ir todos juntos, o sea, es más divertido. Bueno, la vida es para que le den la visa, chicas. Yo ya tengo visa, Kenny ahora ya tiene visa y queremos irnos de vacaciones. No, también falta la fe. Sí, o sea, estamos buscando de que ellos tramiten su visa para podernos ir de vacaciones y listo. La visa ya tiene su pasaporte, así que ya puede salir fuera del país. Argentina, Colombia, nomás le faltan los billetes y ya. Y vámonos. Y vámonos. Next pregunta. ¿Cuánto le pagas a La Locha, a Anilam y a Mayito? A ver, pero ¿por qué no me pago? Para empezar, yo no le pago a ninguno de los dos. Ok, chicas, pues como podrán saber, cuando recién nos conocimos todos, no pensamos como de que voy a confiar en esta persona 100%, porque yo con mi, con el Mayito, que es mi manager, no lo conocía de que lo conocía de hace tiempo, que fuera mi vecino o algo así, para nada, chicas. Entonces, al momento en que nos conocimos, yo firmé un contrato. Bueno, chicas, entonces yo firmé un contrato en el que un porcentaje de mis ganancias iban a Mario. Pero, chicas, ustedes saben, cuando yo empecé, estaba como que bien jodida. Entonces, Kenny ahora me dio un pop. Por eso, Kenny ahora también se le da un porcentaje, pero se le da solamente a la palabra, porque no les doy nada, chicas. De pie en rata. Firmé el contrato por darles un porcentaje, pero no les doy nada, chicas. Regalen una cena mensual, verdad? Sí. Sus kilos, tacos. Su porcentaje, su porcentaje, nos invita a cenar una vez al mes. A los tacos. Como nos pregunta que wow, una super cantidad de chicas, entonces ellos no me quiten absolutamente nada. Nada más nos va a dar una cena antes. Y por eso es que tengo todos los alianos para no vayan, chicas, no me quitan nada. Sí. Yo tampoco lo voy a quitar nada. No, la locha le voy a poner a la locha, yo pago la renta, yo pago toda la renta. La locha nomás se para y graba ya. La locha viene y graba ya, ahorita llega a dormir y listo. Mimi se encarga de todo. Pero la verdad es que la locha con sus ganancias, a pesar de como la vende flojita y todo, a veces en rato, a veces que sí le echa ganas y por ejemplo ya le convocaron a mi mamá, a los chiwis. Mi siguiente meta es una casita. Es ley. Es ley. Puso como a mí, la mamá no va a llegar rápido. ¿Cuándo vendrán a Mochis? Cuando el signo se invite. Cuando el signo se invita. Es de allá, ella. No, sí nos gustaría ir, o sea… Además no es tan lejos, ¿verdad? Invítenos. Cinco horas. Sí, estaría chido visitar Mochis, ¿por qué no? Un saludo a Mochis. La gente. La ZIX es de allá y dice que está chido, así que hay que verlo. ¡Eh sí! ¿Qué harías si no fueras youtubers? ¿Qué harías tú si no fueras youtuber? Estudiar a… Estudiar en una esquina. Mentira, chicas, yo creo que si no fuera youtuber, o sea, es que yo antes de ser youtuber, antes de que me fuera a empezar a ir bien, yo estaba estudiando diseño y mercadotecnia de modas, pero como no podía con las dos cosas, me salí. La verdad es que no te gustó la carrera, no sé, si no les gustaba coser, pensó que iba a llegar a dibujar. Es que les gustaba la parte de dibujar, pero no les gustaba la parte así de que todas las manualidades… Harry, pero no, entonces yo antes estuviera estudiando otra carrera tal vez, pero yo obviamente estuviera estudiando porque trabajar, no, mejor prefiero estudiar, terminar una carrera y trabajar de eso. Yo, pues, estudiando y trabajando, no sé, pero siempre yo me iba metiendo en lo de esto de comunicaciones, siempre me gusta, así que estudia en alguna rama, te aseguro. ¿Y tú, Lonchi, Wiss? Estudiar. Lonchi, ¿tú qué quieres estudiar? Es una carrera muy larga, son diez años. Pero si es lo que le gusta… Yo sí opino que ella… Es que la Locha quiere estudiar cirujana plástica, yo opino que sí estudie y que después nos operan todas, güey. Uff. Es que son cinco años de medicina y los otros cinco son, o sea, para especializarte en todo lo que… Y que mi hermana me opere, uff. Ya, voy a estar biencita cuando termine mi carrera y aparte de aquí que puedo me consultar. Que no levante la cena. ¿Tienes el crush de Lani? Uff. Tiene un montón. A Dali le gusta uno cada día. Me enamoré. Me enamoré. Me enamoré. Me encioren uno cada día. Me gusta, me gusta. Ay, no me acuerdo. Uno que te guste. Pues es que te gusta puro de Mazatlán. Ah, el hijo de Niurka. Hijo de Niurka, Niurka que eres mi amiga. Lo vela es su hijo, por favor. Dice que yo quiero conocerte, Niurka. Que me pregunte, chicas, en la calle. Oye, ¿quién es tu juega? Ya lo encontré. Manu Ríos. Niurka, ¿por qué? ¿Bailas? ¿Dices tu crush? El de Lani. Ay, pero eso es imposible. Última pregunta. ¿Por qué incluir a los demás en el club? Ok, pues eso es algo muy difícil. Porque si así, o sea, vivimos súper cerca y así se nos complica muchísimo grabar. O sea, por los tiempos. O sea, soy más yo y a veces más Eloisa porque Eloisa estudia. Y aparte, pues yo estoy trabajando de que todo el día. A mí me hice una hora y yo aquí estoy. Ay, no es cierto. No, el Ani siempre dice a las 3 porque luego ando hinchado. Siempre me están carreglando, chicas. El Ani, mira, para empezar, el Ani no hace nada pero se deshincha hasta las 3 de la tarde. O sea, hasta las 5. Porque él se levanta y no tiene los ojos así. La nariz de un chile morrón. Ay, así. Chile morrón. Y, o sea, a nosotros nos diera muchísimo gusto meter, por ejemplo, a la persona que son personas de confianza. Pero, por ejemplo, Ana evita demasiado, demasiado, tiene muchísimo trabajo. Aparte que ella lleva todas las marcas con datos en el chile. Tiene la llamada. Hasta a mí me ayuda. Sí, o sea, Ana. Y Persean pues a veces también sería otro horario más, por ejemplo, porque Persean pues tiene sucesiones de fotos. Pero obviamente con el tiempo nos gustaría como acomodarnos y organizar bien los horarios. Es decir, un horario que nos quedará bien para todos para poder grabar bien. Y tener tiempo pues de que todos grabamos y todos estemos juntos en el mismo lugar pues para grabar los videos, güey. Muchas gracias por recibir el video, chicas. La vida se pasa volando. Se pasa volando el tiempo. Se pasa volando, se equivocaron. El tiempo se pasa volando. ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Hasta aquí el video de hoy. ¡No! ¡No! También no olviden suscribirse y darle like a este video. Tampoco olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla. Tampoco olviden que las nuevas fechas de la gira que sí ya están disponibles. Y les vamos a dejar aquí abajito el video para que vayan y entiendan todo. Ahí van explicando todo. Igual si no entienden algo de ahí va a aparecer este Instagram que les estamos poniendo aquí en el cual les pueden dar más información. Anilante me va a acompañar en todas las fechas. En todas. ¿Qué niños? Está llena de sorpresas. Y este invitado especial también va llena de sorpresas, chicas. Compren su boleto, mandita. Manda en el screen y te vas a volver bonita, güey. Te lo juro. ¡Pero bueno! ¡Nos vemos como despedirnos! ¡Bye! Amor, sube el Octavio. No, déjame grabar. ¿Lo subo? No. Es que hace más chido, güey. Ok, Octavio se va de este escenario. Mira, mira, que se altere. Es mucho más inteligente que el Lani. ¡Ay, qué tiene! ¡Quieres un peluche! ¡Quieres un peluche! ¡Quieres un peluche! ¡Ay, bonito! ¡Quieres un peluche! ¡Ah! ¡Quieres un peluche! ¡Quieres un peluche!